Ojito con lo de hacer luz de gas, porque hay una de estas señoras que perdió la razón, o sea, que perdió las formas, pero no la razón, maravillosa, que se llama Betty Broderick Cuenta en su historia, en una serie que están echando ahora en Netflix, que se llama Dirty John Betty Esta mujer sigue ahora mismo en la cárcel, se cargó al marido y a su nueva mujer Porque, no, 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 es que tienes que ver la serie, que cuando ya sucede, es que te dan ganas de aplaudir, en plan, es que estamos aquí sufriendo todos El tío le está haciendo una luz de gas que flipas, ella le está diciendo, pero tú me estás engañando con tu recepcionista de 19 años Y él, no, 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 de hecho le empieza a decir, vamos a tener otro hijo, vamos a comprarnos una casa nueva, la que tú quieras Y mientras tanto, por detrás, está preparando el matrimonio con la recepcionista de 19 años y la manera de hacer de no dejarla nada Madre de sus cuatro hijos, claro, la tía después de dos años, que la genera un trastorno psicológico súper grave Se planta en casa de estos dos y, bueno, pues ya está Pero vamos, que sepáis que la primera vista del juicio casi queda suelta Porque fueron los psicólogos y todo a decir que efectivamente esta mujer Entonces no perdió las formas No, las formas sí, no perdió la razón, perdió las formas Pero entonces perdió las formas Por eso digo que, ojito con hacer luz de gas ¿Eh? Que ahí puede haber más Betis Broderick por ahí Desde aquí animamos a la gente a que no mate No, animamos a la gente a que no haga luz de gas También, una vez que llevas diez minutos diciendo eso Pero después, si os la hacen, está fatal, denunciadlo, buscad ayuda No los matéis